A prisa pasan las horas Ya muere el día Se hizo pesado el trabajo Por la rutina La noche llega La tarde se fue Nada es diferente que ayer A pelear contigo otra vez No supe como llegó La monotonía Lo cierto es que apareció Como me temía Lo nuestro es más protocolo que amor Y las apariencias tú y yo Las guardamos a poco o no Donde ha quedado el deseo, el amor, la pasión Ya no se enciende mi alma ni tu corazón Pongamos fin a esta historia mejor O te vas tú Donde ha quedado el deseo, el amor, la pasión Ya no se enciende mi alma ni tu corazón Pongamos fin a esta historia mejor O te vas tú, el amor, la pasión O te vas tú, o me voy yo Cuando partió tu alegría Que no me enteré No sé si fue el mismo día Que triste quedé Coopera y démosle punto final Al pacto matrimonial O te vas tú, el amor, la pasión ¿Qué es lo que te vas tú, el amor, la pasión